Que lo del corazón, por ejemplo, es tu problemita, ¿no? No, yo no tengo problemas en el corazón. Se refiere a las cosas sentimentales. Ah, problemas sentimentales sí tengo. Que se confunde con las cosas de la producción. Sí, 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 eso mismo. De todas formas, perdón, me parece que ella no va a sentir que vos no querés que se quede. En realidad, quedate porque... Decíle vos. No, 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 pero yo tengo mal estacionado el auto. No, esto es peligroso. Te digo una cosa buena en este barrio, que con los coches no pasa nada. Tomás, sí, sí, es peligroso. ¿Qué pasa? Es peligroso. No, no es peligroso. Este barrio no pasa nada. ¿Te pasó algo alguna vez que nos avanzariste de noche? No pasó nunca nada. Vamos, ¿eh? A decir qué haces. También me queda un minuto. Sí, dale. ¿Por qué un minuto? ¿Le podés quedar? Ay, miren qué vino. Hola, Lau. ¿Cómo le va, Mercedes? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo le va? Muy bien, por suerte. Hola, Josefina, soy Laura, la amiga de Morena. ¿Cómo estás? Bueno, en un minuto está la comida lista, ¿eh? Perfecto, entonces te quedás a comer. ¿Qué pasa? Va a salir todo bien. Yo confío en vos. Yo ya sé. Te voy a traer a Níbal, ¿sabés? Cuida a tu gurí, por favor, y cuando vengas, está aquí. Oye. ¿Qué? Me van a pegar. Quédate bien tranquila porque me voy a dejar pegar. ¿Está bien? Lo sería, por favor, tranquila. Sí, sí, sí. Tranquila. No hagas nada porque te van a lastimar a vos. Sí. No, despacio. ¡Quédate! 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 Sí, sí, aceptó de móvil. Mira qué servicial resultó. ¿Servicial? Sí. Ya me anticipó que quiere su tajada. En esta casa nadie hace nada gratis, mi linita. Bueno, pero te puede servir de mucho. ¿Por qué me pones la cara? ¿Te puedo ayudar? En serio te lo digo. Sí, puede ser. En lo profesional puede ser. Pero hay algo de él que no me termina de cerrar. ¿Qué? Su actitud, no sé, se comporta raro. No, no, no se comporta como una persona que sabe que se va a morir. Ah, si lo decís por las salidas nocturnas, debe querer quemar los últimos cartuchos. Está bien, yo no lo culpo, vos no harías lo mismo. Sí, pero no, no, no se trata de eso, no, no, no. No sé, una persona que se está por morir y que sabe que se va a morir y tiene la plata que tiene Tom. Me llama la atención que le preocupe tanto su futuro. Esto que él quiere tener participación en las utilidades de la empresa. Me parece raro a vos, ¿no? Debo reconocer que te subestimé bastante. No pensé que eras tan perpicaz. Bueno, vos tampoco te quedás atrás. Sabes muy bien manejar tus recursos. ¿No estás siendo un poco imprudente? Ahora soy el capo. Y tú, te le capo. ¿Quién puede decirme algo? Por ejemplo, Josefina. Ah, Josefina la tengo en un bolsillo. Permiso. No, te enseñaron a golpear antes de entrar. Sí, perdón, no lo voy a volver a hacer. ¿Qué querés? No se ha visto la comida, la china. Ah, qué suerte, porque me estaba muriendo de hambre. Mira, el artículo secreco es el más importante. Permiso. Hola. Sí, hablo con el señor Fabio. Te tengo buenas noticias, Gallo. Bueno, tenemos a Yago Valdés. Chiquito ahí, chiquito ahí. Sí, parece que la mujer del amigo lo traicionó. Hicimos un buen laburo, ¿no? Bueno, decíle a los muchachos que se ganaron una platita extra. Bien. Se van a poner contentos. Ahora estoy ocupado, pero más tarde voy a pasar por ahí. Me muero de ganas por ver a mi amiguito Yago Valdés. ¿Con el otro qué hacemos? ¿Lo soltamos como le prometimos a la Germu? No, sáquenle un pasaje. ¿Un pasaje? Al otro mundo, imbécil. Bueno, disculpe, ¿eh? Me parece que voy a tener que darte clases de modales, Fabio. No es de buena educación hacer esperar a los comensales. Bueno, sí, tenés razón, abuela. Lo que pasa es que estoy tratando de ocuparme de los negocios. Tuve un llamado de último momento. Ah, perdón. Fabio, ¿querías hablar conmigo? Me dijiste. Sí, sí, quería hablar con vos, sí. ¿Qué pasó? Ay, perdón. ¿Era algo privado? Sí, era algo privado, pero... Bueno, estamos en familia y se acabaron los secretos en nuestra familia, ¿no? Muy bien dicho. Los secretos le han hecho mucho daño a esta familia. Espero que a partir de hoy todos asomen la postura de mi nieto. Por mi parte no se preocupe que va a ser así, señora. Bueno, querida Melina, si en un principio lograste la atención de mi hijo Lucio y después lo favorece Aldo, cuando nosotros decimos nuestra familia no estamos incluyéndote, me parece que es hora de que lo vayas sabiendo. En realidad, más que una charla privada, yo lo que quería tener con vos, Morena, era una charla entre primos. Yo sé que no estás nada bien, que estás pasando por un mal momento, por el estado del tío Aldo. Bueno, quiero que sepas que podés contar conmigo. Bueno, gracias. De verdad, me parece muy lindo saber que puedo confiar en ti. Bueno, lo que es muy lindo es que puedan empezar a tratarse como primos, ¿no? Digo. Bueno, y quería contarles que Tom se ofreció muy amablemente a darme una mano con las empresas Sirenio. Sí. Por supuesto, hasta que el tío se recupere, ¿no? Por supuesto, sí. Cosas que todos queremos. Sí. La verdad es la primera vez que te va a secuestrar un fantasma. Muchachos, disculpen ya que están de tan buen humor. ¿No le podrían sacar la mordaza a mi amigo? ¿Para qué? ¿Se quieren decir las últimas palabras? Y me parece que sí, ¿no? Dale, sacasela. Eso sí, hablen bajito, porque las despedidas me deprimen. Bien fuerte me has pegado. Disculpá lo que Rosalía te delató. Sí. O sea, habrá tenido miedo por el bebé, ¿no? Hermano, la Rosalía hizo lo que tenía que hacer. Vos tenés que estar muy orgulloso, ¿sabés? Sí, pero igual nos van a matar. Lo hizo por el bien de todos. Vamos a hablar de otra cosa. Vamos a hablar de otra cosa. ¿Qué querés? Dije, que no sé, algo de misiones. Háblame de algo de misiones, hermano, dale, para pasar el mal trago. ¿No te acordás la despedida que le hicimos al Rengo Fierro? Es que no tengo ganas de hablar, Dago. ¿Te acordás? Contéstame lo que te digo. ¿Te acordás de lo que le hicimos al Rengo Fierro? ¿Te acordás de la despedida? No, pero... ¿Te acordás de la despedida al Rengo Fierro? Ah, en el que tenía la rodilla rota. ¿Qué le hicimos? Ah, en la despedida al soltero que le atamos un árbol. ¿Qué le hicimos? Y... De nuevo le hicimos y se escapó el de Rengo Fierro, de nuevo. Lindo nuevo tenía hecho. Sí, o sea que el Rengo Fierro viene a ser como un mago, así como el Corper Fiel. Así como el Corper Fiel, se huela. El Corper Fiel. Bueno, basta de hablar, ¿eh? Sí, hablamos demasiado. Magia. Buena mano. Buena mano. ¿Qué haces acá? ¿Qué pasa? Hace horas que estoy buscando al docilenio. ¿Dónde está? Pero vos no estabas en un psiquiátrico. Pero callate. Decime dónde está. Mi chica, supongo que ya no sigue en pie lo del desayuno. Sí, perdón, es una pregunta. ¿Sigue en pie lo del desayuno de mañana o lo van a tomar sentadas? Tomás, por supuesto que sigue en pie lo del desayuno. Claro que sí, ¿por qué no? No, digo, porque han hablado tanto toda la noche que a lo mejor no queda nada para hablar. No, casi, una cosa no quita la otra, Tomás. ¿No conoces a las mujeres? Las charlas de las mujeres son como las carteras, ¿no? Vos podés estar durante tres días seguidos sacando cosas, ¿no? Sí, sí. Dice una cosa, vamos a ir mañana a la mañana al médico, a la clínica. Mañana a la mañana, ¿a qué? ¿A qué? A ver a tu papá primero. Pero no podemos ver a mi papá. ¿Por qué no podemos verlo? Tenemos que verlo. No se puede ver todavía. Bueno, en todo caso hay que ver también al doctor Rodríguez, tenés que... Bueno, sí, yo sé, pero ¿por qué mañana? No puede ser en la tarde y yo no entiendo por qué tiene que ser en la mañana. En la mañana tiene que ser porque en la tarde no se puede ayunar, a menos que duermas hasta las doce del mediodía. No, es cierto. Marina dijo el pame, pero creo que también pasa. Me parece que tendrías que hacerle caso a tu madre, nena. Lo primero es lo primero y para vos lo primero ahora es ir al médico. Bueno, quiero aprovechar que estamos todos reunidos para decirles algo importante. He decidido iniciar la búsqueda de mi hijo Franco. ¿Cómo es la búsqueda de papá? Papá está muerto. Sí, sí, ya sé. No, lo que quiero decir es que quiero saber cómo fue que murió. ¿Quemado? ¿Murió quemado, abuela?